Hace muchos años en el centro vivía una señora que le gritaba a sus hijos y los trataba muy mal, les pegaba y los dejaba encerrados. Cuando ellos crecieron se fueron de la casa y la dejaron sola. La señora se sintió culpable, con el tiempo fue a la iglesia, le contó al padre las cosas que les hacía a sus hijos y el padre le dijo que sus pecados eran muchos, que sólo podía viajar a Roma para allí encontrar el perdón de Dios. Pero la señora era muy pobre y no podía ir, así que el sacerdote le dijo que pidiera limosna, pero sólo debía aceptar monedas de 5 centavos. La mujer todos los días se sentaba en la iglesia a pedir limosna y cuando la gente se empezó a dar cuenta que sólo aceptaba monedas de 5 centavos, la comenzaron a llamar la señora del 5. Años más tarde, antes de poder conseguir el dinero suficiente para el viaje, ella se enfermó y murió. Después de su muerte, un señor caminaba frente a la iglesia y vio a una viejecita humilde, portaba un velo en la cabeza, ella se acercó al señor y le dijo, ¿Me puedes regalar una moneda de 5 centavos? El hombre contestó, no tengo, pero tome la moneda de 20. Ella se descubrió la cara y molesta le reviró, No pedí 20 centavos, pedí 5, lo maldigo. Aterrado el señor se echó a correr, su rostro era una calavera. Esa noche en la ciudad, las personas relataban esa aparición. Aquellas gentes que le daban monedas distintas de la cantidad que ella quería, eran maldecidas. Al poco tiempo, éstas morían en accidentes, perdían la razón, se les lesionaban de por vida en otras tragedias. Dentro de las casas ya tenían preparado un frasco de moneda de 5 centavos. Se decía que el espectro tocaba las puertas. ¿No me regala una de 5?